Los aretes Es un privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar Los aretes Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar Los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Eso Eso